La Policlínica Dr. Gustavo Ross en la ciudad de David implementó el primer auto rápido en Chiriquí para realizar hisopados con el fin de ofrecer a la comunidad otra estrategia para frenar el mortal virus COVID-19. Ellos llaman, sacan una cita, llegan en su carro y el personal sale y le toma la muestra, hace el hisopado y en 15 minutos le llaman para dar el resultado. ¿Qué le parece? ¡Excelente labor! Es importante que la comunidad aparte de su cupo al teléfono 728 15 33. La estrategia ha sido muy favorable. Y sean agendados y además se les llena el formulario y luego pasen al hisopado express o auto rápido de hisopados de la Policlínica en la región de La Rampa del área de urgencias. Los esperamos. Caja de Seguro Social